El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una institución educativa del nivel medio superior que tiene como misión formar a los jóvenes egresados de secundaria como profesionales técnicos o profesionales técnicos bachiller, mediante un modelo basado en competencias. Además, proporciona otros servicios como capacitación en y para el trabajo a la población adulta, asesoría y asistencia tecnológica a las empresas y suministra apoyo comunitario, especialmente en zonas de alta marginación. Como institución, nos hemos propuesto seguir siendo líderes en la formación de profesionales técnicos que cursen programas reconocidos por su calidad y que, al egresar, posean certificados en competencias laborales con sólidos valores sociales. Los profesionales técnicos de CONALEP cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que garantizan su incorporación exitosa al mercado laboral, su acceso a la educación superior y el fortalecimiento de su formación para un desempeño integral en su vida personal, social y profesional como ciudadanos. Actualmente, el sistema CONALEP está integrado por una red de 308 planteles que se encuentran ubicados en todas las entidades del país, especialmente en las principales ciudades y zonas industriales, y se cuenta con ocho centros de asistencia y servicios tecnológicos. Nuestra oferta educativa se compone de 47 carreras agrupadas en siete áreas de formación ocupacional. Diariamente, a las aulas, talleres y laboratorios acuden más de 300.000 alumnos. En la actualidad, el CONALEP es una institución moderna y flexible, a la vanguardia en la acreditación de programas académicos de nivel medio superior, así como en el número de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. Para dar respuesta a los cambios científicos y tecnológicos y a las transformaciones del mundo actual, el CONALEP impulsa el modelo mexicano de formación dual, que combina la formación profesional técnica en el aula con el aprendizaje en la empresa. Esto es posible gracias a la estrecha vinculación con el sector empresarial y a la confianza que éste tiene en el colegio. Con 35 años de experiencia, el CONALEP se encuentra en constante crecimiento, acorde a las nuevas tendencias educativas internacionales, sin perder de vista las necesidades y la realidad de nuestro país, lo que ha permitido desarrollar acciones de cooperación con países como Alemania, Belice, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Corea, España, Estados Unidos, Guatemala, Japón, Nicaragua y Suiza. Con ello, las directrices de la vinculación internacional se han enfocado en contribuir a la movilidad estudiantil, la profesionalización del docente, la formación de formadores y la capacitación. Una vertiente que cabe destacar es la relación con Microsoft. El colegio cuenta con un licenciamiento académico a nivel nacional y además con la plataforma de colaboración de Office 365. Asimismo, CONALEP participa en diversos programas como Navega Protegido, DigiGirls, Peel Network, Escuelas Mentoras, Educadores Expertos, Promoción de las Tecnologías con el Programa EMSON, entre otras. En 2012 y 2013, CertiPort entregó reconocimientos al CONALEP por ser la institución educativa pública de nivel medio superior de Latinoamérica que más alumnos certificó en TICS. El CONALEP es una institución comprometida con la sociedad mexicana, vinculada permanentemente con los sectores productivo y social del país. Estas razones nos han permitido consolidarnos como una de las mejores opciones educativas de nivel medio superior en México. Por esto y más, nosotros somos Orgullosamente CONALEP. Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública